Somos alceros de la tumba, de la guaracha, del guaguaco. Los humberos de una iglesia que creen el ritmo del mango. Abrazamos religiones bajo este ritmo del bongo. Aquí no existen distinciones para bailar el guaguaco. Con este premato nos rogamos juntos, comunidad de los salseros, unidos por el mundo. No hay musulmanes o cristianos, ni budistanos. En esta iglesia se profesa la fe de caldo. Mira a ver, confiesa la otra vez. ¡Ven a ver! ¡Vamos! Esta es la iglesia de la tumba, de la guaracha, del guaguaco. Esta es la iglesia que te limpia el sentimiento, el alma y el corazón. Esta es la iglesia de la tumba, de la guaracha, del guaguaco. Esta es la melodía pa' que baile con mi amor. Esta es la iglesia de la tumba, de la guaracha, del guaguaco. ¡Adiós! ¡Oye, Marco Puma se le poma en un preso! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!